¡Buenas noticias! Creo que he encontrado a un héroe. Un candidato perfecto para sustituir a Translucido. ¿En serio? ¿Tan pronto? Está en el gimnasio. ¿Quieres conocerlo? ¡Claro! ¡Ahora mismo! Es punto ciego, ¿no? Alguien con superpoderes diferentes en los siete. Vamos a triunfar entre los millenials. La inclusión para ellos es prioritaria. Increíble. ¿Y si ponemos a uno étnico o a una mujer, o mejor aún, a una mujer étnica? De profundo nos haremos de vuelta. Patriota, caray. Es un honor, señor. ¿Cómo? Espera, ¿sabías que estaba aquí? ¡Flipo! Eso es impresionante. No me hacen falta superojos. Tengo superoídos. Déjame decirte que eres admirable. Porque tú, amigo mío, eres un héroe. Y no por tus habilidades, sino por lo que has tenido que superar. Gracias. Significa mucho para mí, viniendo de usted. Por favor, ¿qué dices? Por cierto, chicos, ¿me permitís haceros una pregunta? Sí. ¿Sí? Claro. De acuerdo. Pues, ¿qué pasaría si... no sé, hago esto? Ahora eres otro puto ciego inútil. No sé en qué estabas pensando, Ashley. ¿Esperabas que aceptase a un inválido para ser miembro de los siete? Por el amor de Dios, no le mires a él. Mírame a mí. ¡Ashley! Mírame a mí. Perdón, perdón. Que te quede muy claro. Si estás aquí y no de relaciones públicas en una puta empresa de copas menstruales, es porque yo te traje. Eres prescindible y respondes ante mí. Vale, vale. A partir de ahora, decidiré mi propia agenda, mis acciones de marketing y mis temas de debate. Tú me contarás todo lo que pasa en la planta 99 y me refiero a todo. Cada llamada, email, conversación, si se funde una puta bombilla. Quiero saberlo. Y Ashley... Ni de puta coña vas a decidir tú quién entra en los siete. Decido yo. ¿He hablado claro? Sí.